Esta semana se ha presentado uno de los momentos más importantes del deporte en esta ciudad. En la sala de prensa de la Ciudad Autónoma de Ceuta, los organizadores presentaron la quinta edición de la Cuna de la Legión, un evento multitudinario y con fama mundial. A la misma asistieron para ofrecer todos los detalles el coronel del Tercio Duque de Alba II de la Legión, Francisco Javier Bartolomé, el teniente coronel Jesús Araoz y la consejera de Deporte y Juventud del Gobierno, Lorena Miranda, que fue la encargada de presentar el acto de manera oficial. Una carrera muy popular ya y afianzada aquí en la ciudad de Ceuta, que es tan exitosa y yo creo tan relevante ya en la ciudad que por parte nuestra seguimos apoyándola. Dar las gracias al coronel y al teniente coronel por su presencia y al Tercio Duque de Alba, por supuesto, por la colaboración y gestión de la misma. Ahora ellos más van a dar los detalles que mejor que yo los pueden realizar. El coronel del Tercio, Francisco Javier Bartolomé, fue el encargado de dar a conocer la fecha y anunciar que no será la carrera del centenario. Como objetivo en la quinta edición nos hemos fijado llegar a los 4.000 participantes, sin incluir los niños. 4.000 participantes entre las tres pruebas, las dos de marcha de 20 y 50 kilómetros y medio y la de ciclistas. Ya el teniente de dar a dos detalles de la distribución de estas plazas. Quería aclarar, porque hay mucha gente que se me ha acercado y ha preguntado, que esta edición no es la cuna del centenario. El centenario de la Legión oficialmente se celebra de junio de 2020 a junio de 2021. Con lo cual, por fechas, la edición que corresponderá al centenario de la cuna será la de 2021. Esta cuna, la de 2020, entra en todas aquellas actividades que hemos denominado de camino al centenario. Tendrá algo especial, porque es característica por ese camino hacia la celebración del centenario, pero la cuna del centenario será la de 2021. La fecha de ejecución de la quinta edición será el 14 de marzo de 2020, y el plazo de inscripciones se abrirá este 21 de noviembre, con la distribución de plazas que ahora detalla el teniente Araoz. En esta edición no habrá muchas novedades y casi todas serán mejoras que vamos a introducir derivadas de las lecciones aprendidas de la ejecución de las cuatro ediciones anteriores, que van, pues, en cuanto a mejoras en el cuidado del medioambiente, a mejoras en la gestión del tráfico, en la que, además de nuestra implicación, necesitaremos también la de las propias instituciones de la ciudad y de los propios ciudadanos. Todos somos conscientes de que la aceleración de la cuna de la región es una prueba deportiva de mucha entidad que causa trastornos, aunque sean indeseados a los propios ciudadanos, pero con la colaboración de todos yo creo que esas molestias se reducirán o las podremos reducir al mínimo posible. La carrera se realizará el 14 de marzo de 2020 en las calles de nuestra ciudad y contará con cuatro modalidades. La carrera de 50 kilómetros, otro recorrido de 20 kilómetros a pie, la habitual distancia pensada para los ciclistas de 60 kilómetros y una prueba más corta para los más pequeños. Este año las plazas se amplían para dar cabida a un total de 4.000 corredores, a los que hay que sumar los niños, que serán alrededor de 300. Una de las preguntas más cotidianas en la página web es frente a la fecha de la carrera. La fecha de la carrera nosotros no podemos ponerla cuando queremos. Nosotros nos limita el programa de instrucción y adiestramiento del año anual. Ya que no tenemos ese programa de instrucción no podemos decidir la prueba. Por eso es por la tardanza en decidir la fecha de la prueba, nosotras. Bueno, entonces es el 14 de marzo, hora prevista el inicio de la carrera, como todos los años, las 10 de la mañana, la de Montambay. Este año vamos a adelantar cinco minutos la salida de corredores. Va a ser a las 10 y 5, es el tiempo de sobra que se dan todas las bicis. Y evitamos el posible cruce que haya a la salida de San Amaro de las bicis que bajan y los corredores que se van hacia el cementerio. El año pasado adelantamos ya, cambiamos el recorrido para evitarlo. Andamos justito el año pasado, anduvimos justo, perdón. Y este año ya vamos a adelantar cinco minutillos. Yo creo que con esos cinco minutos ya va a ir holgado el paso y no se van a cruzar los corredores. Y los críos saldrán a las 10 y 4 de la mañana. Las inscripciones se abrirán el próximo 21 de noviembre y se mantendrá hasta el día 28 de enero. Para facilitar el proceso, teniendo en cuenta la buena acogida que tiene la prueba, se realizará una apertura escalonada, ya que el año pasado la carrera de ciclismo se llenó en apenas 15 minutos y la de 20 kilómetros en dos horas y media. El precio de la prueba está subvencionado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que las inscripciones son 20 euros más baratas para cada participante. Plazas que se van a convocar, como ha dicho el coronel, este año van a subir la de 50 kilómetros hasta 1.700 plazas. La de 20 kilómetros hasta 1.700 plazas y mantenemos las bicicletas en 600 corredores. Los niños, el año pasado sacamos 100 plazas, hubo 200 inscritos, corrieron los 200 y alguno más, y alguno más, algún espontáneo que a última hora, sin dorstar y nada, corrió y bueno, luego se llevó su medalla y su chuchería. Tuvieron que le partir chuchería porque al final había más niños que chuchería. Pero bueno, los críos lo hicieron bien y hubo pega. Y vamos a pensar en 300 niños. Pero bueno, los 300 niños no pasan, no es problema de organización. Es esa parte y mientras en el tiempo que tienen marcado no hay problema. O sea, que el total va a ser 4.000 plazas para esta edición. Con los pollaques, pues un poquito más de 4.000 y ya veremos de inscripciones. Luego sabéis que la carrera en sí suele haber de un 5 o 10% de gente que no viene por diferentes motivos. Pero vamos, inscripciones, andaremos sobre las 4.000 y 4.100 inscripciones. Modalidades, la misma del año pasado, no vamos a cambiar. Equipos y la ciclista, mountain bike 6,57, corredores 50,5 y 20 kilómetros. Por equipo solamente la de 50 kilómetros. Tanto la de la civil como las categorías, lo mismo, tampoco se modifica las categorías. Mantemos las categorías federativas de las pruebas. Aunque faltan por cerrar algunos detalles, el recorrido de la quinta cuna de la Legión previsto será el mismo que en años anteriores. Sin embargo, la organización ha querido mostrar su intención de pulir algunos detalles. El principal objetivo es causar el menor impacto a los habitantes de Ceuta durante la realización de la prueba. Por un lado, avisando con tiempo a los ciudadanos del Corte de Tráfico que supondrá una prueba de esta magnitud. Y por otro, concienciando a los participantes de la importancia de la limpieza y utilizando elementos de señalización biodegradables para evitar el impacto medioambiental. Recorrido, bueno, modificaciones que va a haber, va a ser ninguna. Simplemente se va a adelantar en la salida de, como se ha dicho, en la salida de 50 y 20. En la salida de los corredores, cinco minutos. El recorrido se va a mantener, yo creo que está estable ya. Y eso sí, estamos pendientes de que todos los propietarios y todas las entidades por los que pasa el circuito nos autoricen a usarlo. Tanto la confederación, los propietarios particulares, la ciudad autónoma, etcétera. Que autoricen a que usemos el terreno para hacer la prueba. No tiene que haber ningún problema, pero está la posibilidad de que sea que no. Entonces, en principio, el recorrido va a ser el mismo pendiente de estas confirmaciones. Que se pedirán a partir del mes que viene y se empiezan a pedir las peticiones. Las incógnitas del deporte de nuestra ciudad ya está resuelta. La cuna de la Legión ya tiene fecha y se celebrará el 14 de marzo de 2020.